Seis muslos de pollo, imba, un chorrito de aceite, un diente de ajo, una cucharada de jengibre, una taza de fondo de pollo, tres cucharadas de sillao o soya, además dos morrones, dos tazas de arroz, cuatro papas, una cucharada de sal y esa pizca de pimienta. Suciar en casita, ¿no? Para no lavar más. ¿Se dan cuenta de la facilidad que nos da? Muy bien. Pollo, simba, obviamente. Ya muy bien. Ahora, vamos a llevarlo, solamente lo vamos a sellar. Solamente tenemos puesto sal y pimienta, nada más. Ya está caliente lo que es nuestra sartén. Perfecto. Con la mano. Y como digo, solamente lo vamos a sellar. Perfecto. ¡Faller! ¡No fallan! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Épale! ¡Muy bien! Esta canción de los Combiakinslilation, el fuego, fuego, na, 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 fire. Y seguimos con el fuego. ¡Eso! ¡Uh! Hoy es miércoles y la sartén los dañina. Los muslos lo saben. Miren, lo estamos sellando ahí. ¡Eso! Allá. No es necesario que esté bien cocido acá, porque solamente lo estamos sellando nuestro fuego. Putins, un selladito nomás necesitamos, ¿ya? ¿Dónde va a acabar su cocción? Va a ser acá. Muy bien, en la hoja. Ahí nos estamos sellando un poco. Y ahí vamos a agregar solamente un poco, una pizca, un chorrito de lo que es de aceite. Ya. Y aquí tenemos nuestro fondo de pollo. Pollo. No tenemos fondo de pollo. ¿Qué utilizamos? Agua tibia. Eso, muy bien. Le aconsejaría yo que le ponga nomás pombito, ¿no? Siento que tiene su magia. Es que aquí va a venir lo que es la salsa del sillao. Hace rato me dijiste, ¿por qué sillao? Sí, sí, sí. El sillao también se lo conoce como la salsa soya. Ah, miramos. En otros lugares le llaman sillao. Nosotros aquí le llamamos salsa soya. Entonces sería también muslos de pollo. Inba con salsa soya. ¡Ay, buenísimo! Muy bien. Música de tan, 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 tan. La enseñanza de hoy de la mano de Alexandra Ayala. Muy bien. Ya está sellado. Como digo, no necesita que esté bien cocido aquí. No, solamente sellar. Ok. Lo vamos a llevar a lo que es el fondo de pollo. Y si no, tienen agua. Agua tibia. Sí, bien, muy bien. Ahí lo apagamos esto de acá. Vamos a agregarle lo que es dos dientes de ajo. Yo ya lo tengo aquí procesado. Perfecto. Muy rápido. Por favor, Melanie. Claro, que sí, dos dientes de ajo procesados. Aquí vienen lo que son los morrones. ¿Para qué? Para que realce más el sabor. ¡Ay, qué rico! Y algo que me encanta, realmente me encanta. A ver, a ver, a ver. Es el jengibre. ¡Ay, el jengibre! Aquí lo tenemos el jengibre. Y lo vamos a cortar en láminas. En láminas. No hay que abusar mucho el jengibre. Por ahí me decían que es un poquito fuerte el jengibre, ¿verdad? Es picante también. ¡Ah, picantoso! Pero por eso lo estamos haciendo. Si nosotros queremos rallarlo y vamos a obtener lo que es el jugo del jengibre, que también nos sirve. ¡Ah, ya! Muy bien. Aquí nos va a aromatizar y va a dar un sabor muy, pero muy, 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 muy agradable a la preparación del día de hoy. ¡Eso! ¡Oh, buenísimo! Ahí estamos yendo paso a pasito, suave, suavecito, como dice la canción. Pero, claro, todo claro. Aquí, rectificando sabores. Rectificando sabores. Poco de sal. Perfecto. Poco. ¿Sabes por qué poco? ¿Por qué? Porque la salsa soya ya tiene sal. Sería, si no, echar mucha sal. Tremendo golazo. No, muy bien. Directamente. Hay que tener cuidado con la sal. Ojo, entonces. Y esto tenemos que mover y esperar a que reduzca, a que se forme una salsa. ¿Qué pasa si nosotros queremos ya nomás que esté espesa la salsa? Aquí tenemos lo que es la maicena. ¡Ah, muy bien! Maicena. La maicena vamos a diluir en lo que es agua fría. Y ahí va a hacer que espese nuestra salsa. ¿Cuánto más o menos de...? Dos cucharas y póngase una cuarta parte de una taza. Me encantó el póngase. Sí. Póngase, sí, sí. Ya estamos listos. Estos muslos dicen estamos listos. Miren, ya hemos emplatado aquí y aquí tenemos los tallos del cebollín. Y solamente hacemos esto, donde caiga. Miren. Y con unos musroncitos igual lo vamos a presentar. Y miren. ¿Delicioso o no? ¡Listísimo! ¡Oh, una delicia! El aplauso, el aplauso. Hoy miércoles se mereció una receta así. Ahora sí, Parry, prepárese porque esto va a ser tremendo. Este baile del sabor dedicado para todo Bolivia. Para que usted también lo prepare en su casita. A ver, aquí está suavísimo, ¿no? Mira.